Oye, hermano, un poquitito, ¿eh? Están aprendiendo sus papis Faya, que te prenda mi marihuana Faya, prendí desde dos por palabras Faya, para mí lo negocio, patralla Faya, faya, faya Y que no paran, baila, rock, amor Y mañana que se preparan Es con quien da un sativa que no se compara Mira, somos los guerreros que la palan Y para el alma, tengo buena cala, reggae, life Y el rock, que se prepara y que no para Es con quien da un poquitito que no se compara Que no haga más, tú sabes que no sale cara Que no para, no compara, que no para Que no para, llega el rato para que prepara Supa que no hay, dispara, para, van y salme Faya, 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 mírela pa' allá Navidad, mente, llico, ya ponésele un poco de river Nadie me puede a mí, para, poniendo ridipón Para, pa, 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 te gola, que sí, la Pumala, que mala, toda la, diente, la Ya llegué, tu patrón, que macho, este mojón Me tira, llega allí, no pares Deprime, ve, 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 ya que ya lo ve Vamos al palé, que nadie lo pares, no compara Ya dispare mi metal y canto Hola, mimi, chica, para mimi Bailando, demostrando tu destino Hace mi, hola, mimi, chica, para mimi Bailando, demostrando tu destino Hace mi, hola, mimi